Disfrútalo con Enrique Contreras Pero que placer tan rico, aquel el que siento yo, cuando estoy desayunando mi pancito mojado Pero que placer tan rico, aquel el que siento yo, cuando estoy desayunando mi pancito mojado Porque lo tengo bien duro y lo meto despacito, lo muevo de arriba abajo y lo saco mojadito Porque lo tengo bien duro y lo meto despacito, lo muevo de arriba abajo y lo saco mojadito Ay, mojalo un poquito que se te seque el pan Y toma lechecita que pueda saborear Ay, mojalo un poquito que se te seque el pan Y toma lechecita que pueda saborear Mi novia se pone inquieta cuando la invento a comer Aquel pancito mojado que lo calaba a volver Mi novia se pone inquieta cuando la invento a comer Aquel pancito mojado que lo calaba a volver Porque lo lleva a su boca y lo chupa despacito Lo muerde de arriba abajo y dice papi está rico Porque lo lleva a su boca y lo chupa despacito Lo muerde de arriba abajo y dice papi está rico Ay, mojalo un poquito que se te seque el pan Y toma lechecita que pueda saborear Ay, mojalo un poquito que se te seque el pan Y toma lechecita que pueda saborear ¡Epa! Disfruta el amor Enrique Contreras Ay, mojalo un poquito que se te seque el pan Y toma lechecita que pueda saborear Ay, mojalo un poquito que se te seque el pan Y toma lechecita que pueda saborear Ay, mojalo un poquito que se te seque el pan Y toma lechecita que pueda saborear